Había un retén por la sierra donde se ve el puro monte Eran quince judiciales con escuadras y revolvers Pero aquellos judiciales eran puros bajadores Primero pasó una troca y una familia por dentro Bajen de la camioneta, les gritaron muy violentos Entréguenos el dinero y todo lo que traen puesto Oigan que es lo que les pasa, un señor les contestaba Nosotros somos turistas y venimos de pasada Los niños se han asustado por la forma que nos hablan Esos quince judiciales no tuvieron compasión Dispararon sus pistolas, matándolos a traición Es muy triste al recordar que esa tragedia pasó Esos quince bajadores les quitaban las alatas Y el dinero que traían también eso les robaban Dejan los cuerpos tirados y se van como si nada Tengan cuidado señores Si paran por un retén La sierra es muy peligrosa Asegúrense muy bien Asegúrense muy bien Esos quince bajadores Andan borrando la ley Asegúrense muy bien Asegúrense muy bien Asegúrense muy bien Asegúrense muy bien